Aleluya El mundo goberna Noticia y de tirano En una sociedad Cegada Que se está perdiendo Cuanta gente sin control Que ya no mira el cielo Yo levantaré bandera Hasta que me muera La bandera de mi Cristo Me jugaré por ella Mas yo levantaré bandera Hasta que me muera La bandera de mi Cristo Me jugaré por ella Mas yo Ayúdame Señor Para seguirte cantando Mi amado Es tu mundo egoísmo Quien no escucha y no mira Quiero ser la respuesta Y ponerme en su camino Aunque el enemigo Aunque el enemigo Se venga como un río Tanta gente confundida Por placer Por placer entre comillas Más yo levantaré Más yo levantaré bandera Más yo levantaré Más yo levantaré Más yo levantaré La bandera de mi Cristo Más yo levantaré Me jugaré Ayúdala Más yo levantaré Más yo levantaré Más yo levantaré Gracias por ver el video.